hola hola cómo están aquí haciendo los un pequeño vídeo de mi cocina aquí tengo chiles de teñir porque voy a hacer un voy a hacer chile con carne con costillita de puerco y nopalitos cuba de pollo y tengo pan galletas cacahuates platitos desechables por si ocupamos los tenedores los tapos para que no se me empolve en el tortillero este me gusta usarlo mucho en mis comidas pimienta con limón me acaba de comprar esa tapadera es para la licuadora y tiene aquí como para ponerle los cerillos o no sé aquí aquí pongo la sal hoy miren aquí tengo unos aguacates ir en que chulada miren vean nomás todavía están verdes miren miren qué aguacatotes y qué más hay acá tengo mangos tengo eso y luego por acá tengo todas mis cosas que uso para limpiar y mi lavador lo uso ahorita como pues ahorita aquí cocino pero esta no es la cocina en un futuro este es el cuarto para lavar ahí están las llaves y los enchufes porque este va a ser un cuartito con lavador y secadora pero por lo pronto miren yo aquí me acomode aquí tengo ladrillos encima del piso este piso es igual a este este y este es igual pero lo compramos adelantado por si se descontinúa este y aquí puse arriba esta estufita portátil pero es de gas ahí hasta el tanque de gas aquí tengo mi leche hervida aquí es un rancho se llama misma loya y aquí tengo la leche hervida me gusta mucho tomar leche de rancho hervida y pues ahorita estoy haciendo la comida estoy cocinando estas e costillita de puerco nomás le puse sal pimienta con limón pimienta de esa que les enseñe cebolla y ajo y luego cuando voy a cozo los chiles de teñir y voy a moler el chile voy a moler los dos jitomates y luego le voy a agregar estos ajos y estas cebollas se las voy a agregar a la a la licuadora para no desperdiciar nada y voy a agarrar también un poco de este caldito para moler la salsa para que tenga ese rico sabor y cuando lo le ponga la salsa roja voy a dejar que ir va y le voy a agregar unos nopalitos es de la comida de hoy solamente que no no les estoy haciendo receta estoy compartiendo con ustedes lo que lo que tengo en donde llegamos cuando venimos aquí al rancho pues estoy haciendo un poquito pues espero y me ajuste todo eso porque invité a mi suegra y a mi cuñada a comer entonces una vez que esté esto cocido voy a moler jitomate con chiles de teñir un poco de consome de pollo cebolla y ajo lo voy a licuar y luego se lo voy a agregar y luego lo voy a agregar nopalitos y mi cuñada está haciendo frijoles de la olla en la mañana hice frijoles hice taquitos de frijoles fritos con chorizo y desayunamos con también unos elotes de no tamal de elote que compramos y los calenté ahí en el microondas y eso desayunamos aquí este mueble es antiguo lo compré en un lugar donde venden pura antigüedad y aquí pues tienen ahí abajo tengo cosas y aquí aparte pues también tengo trastes aquí tengo poquito de todo tengo poquito de todo el miércoles van a venir me van a instalar aquí en esta pared de lado a lado unos gabinetes que en esos gabinetes pienso poner todo esto que está aquí de este lado y de esta por acá voy a poner trastes para no estarme este pues agachando tanto aquí 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 puedo meter mandadito y me iba voy a tener más spa miren ya encontré guamuchiles estos guamuchiles son los compré en el plan en el plan de la grana ahí están bien dulces bien bien dulces que están miren y pues por este lado ahora en un futuro aquí va a ser el comedor y cocina salita comedor y cocina todo chiquito todo en una sola hilera hilera esta mañana mi esposo puso este aquí cementito para para tapar proteger la tubería eléctrica los cables eléctricos y hizo eso él hace rato ahí están las llaves poco a poco le vamos a dar este aquí poco a poquito le estamos dando más figura ahorita por lo pronto pues aquí llegamos y ya podemos yo puedo cocinar y la recámara está completa pero todo esto pues se lleva ahí tengo un vídeo que les puse en donde enseño lo que es el cuarto baño la cocina todo todo lo que está a como está ahorita también mi esposo puso estas lonas arriba las trajimos de cosco para cuando este pone aquí un carro o camioneta o lo que lo que rente o lo que traigamos esta vez nos venimos por tierra en la camioneta pero gasta se gastó mucho mucho de gas y el gas aquí en méxico está mucho muy caro no vamos no no le quedaron ganas de volverlo a hacer sale más barato un avión pero es que queríamos traer unas cosas y pues solamente si puedes traer cosas grandes como una lavadora o un microondas cosas así en fin eso es lo poco que llevamos dejen ir a chequear mi carne si no se me va a quemar pues miren ya vino el carpintero ya me puso el gabinete está 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 en un futuro hay aquí este cuarto ya todo este cuartito así todo este cuartito va a ser para planchar para lavar con mi lavadero mi lavadora y secadora van a estar allá enfrente pero eso en un futuro porque pues se ocupa mucho dinero para terminar una casa el material cada día está más caro pero por lo pronto yo este cuartito lo estoy usando como cocina cocina como cocina ya que aquí poco a poco yo me he acomodado voltee el mueble que estaba aquí estaba así horizontal ahí ahora lo puse así atravesado me quedó perfecto el microondas el lavadero mi estufa aquí tengo sal especies y azúcar y mis frijoles que no falten verdad miren mis frijolitos y abajo ya tengo tengo ya más espacio más espacio para organizar ya tengo mucho mucho espacio también acá abajo también acá abajo y por este lado organice un poquito arriba puse lo que casi no utilizo esta olla me vieron guisar en la mañana costillitas y es una olla onda pero es como bueno es una cazuela onda un poquito onda eléctrica y me gusta mucho porque pues en una emergencia que no tenga gas yo no me voy a quedar con hambre yo uso la electricidad en esa olla y me gusta mucho porque en una emergencia que no tenga gas yo no me voy a quedar con hambre tengo dos tengo dos una para los frijoles o para cocer un pollo y es eléctrica también y esa me las traje de ella de ella de estados unidos aquí tengo lo que es todo para tomar jarros tazas de diferentes tamaños esta es la más chica y luego siguen estas medianas y luego estos jarritos ay me encantan los jarros yo sí yo sí soy yo bien ranchera para que les digo que no sí sí estos son de mi marido miren grandotes como él y mi tortillero este lo compré en Mazamitla miren y tengo estos este es de un este es un recuerdo miren de septiembre 10 del dos mil diez ok no parece que es seis parece que es seis ya ni me acuerdo era de mi sobrino Emilio y Sandra que se casaron y pues a mí me gustó este porque aquí tomó puede tomar uno que dice aquí gracias por acompañarnos y aquí los tengo aquí tengo los dos que nos regalaron en esa boda en Guadalajara acá de este lado tengo lo que es para limpiar para lavar el baño para esas cosas de limpieza por este lado tengo platos y tengo tengo de estos ahí creo que mi esposo ahí puso lo que se ocupa para un pajarete porque ahí está el alcohol el jarro el chocolate el café y el azúcar en esa bolsa y aquí arriba tengo platitos hondos pues como nomás somos él y yo pues tengo poquito de todo y así quedó mi mi gabinete estoy feliz estoy súper feliz ustedes no se imaginan lo lo bonito que se siente tener vacaciones es venir a distraerte pero tener en donde llegar te levantas a la hora que tú quieras te sales a la hora que tú quieras te andas en tu casa como tú quieras entonces esa es una gran ventaja yo sé que ahorita esto es chiquito es solamente una recámara este cuartito y un baño pero cuando van a un hotel es exactamente lo que ocupamos para descansar una buena recámara una buena cama unos colchones cómodos y un baño y descansas bien a gusto pues yo estoy aquí como una reina porque yo cuento inclusive con esto que yo he formado poco a poco como mi cocinita por lo pronto tengo un baño grandísimo y para mí para mí llegar y tener mi propio lugarcito yo soy muy feliz yo soy muy feliz tener en donde llegar y no molestar a nadie me encanta me encanta bueno pues aquí termino este video para no hacerse los tan largo gracias muchas por acompañarme simplemente comparto lo poquito que tengo y aquí se llama Mismaloya Jalisco está cerca de Tizapán es municipio de Tizapán el Alto Jalisco les mando un fuerte abrazo bendiciones para todos que Dios me los cuide me los bendiga donde quiera que estén muchísimas gracias por ver mi video y acompáñame en el próximo video aquí con Fella adiós